Si ya ya, 191 men, metadatos, monitorizado, estoy monitorizado todo el puto día Pintamos con color, el alma de la máquina Pintamos con color, tu solo escala de grises, hoy tan grises como ayer No curan las cicatrices, armadura y hierro, pa' contener al obrero Puedes pensar, crear, defender tu dignidad, cuidado, no está establecido así El orden, te están vigilando, no me fío de lo que escribo, estoy monitorizado Mi mente fija envía metadatos a sus despachos, todos durmiendo, pocos despertando ¿Qué explicación le das si no a lo que está pasando? Solo me queda entrar en el coño y olvidar la basura hasta las cejas, secuela imposible de evitar Bro, metadatos, el clitoris te observa desde la plazuela Metadatos, monitorizado, monitorizado, estoy monitorizado El sarcasmo tiene fondo melancólico, pero me libera de la oscuridad De la realidad, seguimos en la brecha Gordoseos y partones sedientos de propiedad Tengo apego a la extinción, sí, a la de sus visas, prefiero hacerlo banal Arrascar la herida, emitimos por cualquier canal, sigue nuestra pista Temerosos del pueblo, verdadero motor de todo el puto juego Alianzas diabólicas que arden en su propio infierno La debilidad lleva engarrada a fuego A través de mis ojos muertos vi repetir el entuerto Equilibrio, no los maldigas porque son tu equilibrio Monitorizado, no los maldigas porque son tu equilibrio Monitorizado, pintamos con color Pintamos con color Pintamos con color La llama a la extinción